Doctor Carlos Barca Cuando juntos divulgamos De la pureza de nuestro amor Ay, dime dónde te encuentras Estoy sufriendo, no sé qué hacer Ternalita y perfumada Tú eres vida flor Y yo por ti soy chupa flor Que desea chupar tu tecla mujer Y yo por ti soy chupa flor Que desea chupar tu tecla mujer Aliano Cantillo Ya yo vuelvo a vivir Ay, te prometo que sin ti no sé vivir Te prometo que jamás te olvidaré Ay, te prometo que conmigo eres feliz Te prometo, ay, te prometo que jamás te olvidaré Para que lo gocen Aura Rojano Francisco Mendoza Junior Y el profesor Nino Aragón En bomba Manuel y Vilciaguez Ospino En Santo Bolívar Hay nena legalando un beso Por si es que está chiquitito Alvarito Caraballo Víctor Lundis Y compadre Víctor Carajón Espero que me comprendas Es la grandeza de nuestro amor Es inmenso como el cielo Y compadre Víctor Carajón Ay, dime cuándo regresas Estoy muriendo hoy es por tu amor Bella, linda y preparada Tú eres Vilita Flor Y yo, por ti soy Chupaflor que desea que un cuarto de estar mujer Y yo, por ti soy Chupaflor que desea que un cuarto de estar mujer Danilo Villa, Inel Chiboso, oh señor Ay, te prometo que sin ti no sé vivir Te prometo que jamás te olvidaré Ay, te prometo que conmigo eres feliz Te prometo, ay, te prometo que jamás te olvidaré Osiris, Lozado, Tiara, Sofía, los amores de Juan Meriña Yo te prometo que jamás te olvidaré Te prometo que conmigo eres feliz Ay, te prometo que a tu lado yo estaré Te prometo que siempre seré de ti Te prometo que a tu lado yo estaré Te prometo que siempre seré de ti Te prometo que a tu lado yo estaré 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 Te prometo que a tu lado yo estaré